en el dos pase feliz noche y un fuerte abrazo a continuación doctor milagro sonría está con el dos bienvenido a tu minuto selectos hoy me encuentro en bakery de super selectos y quiero mostrarte todo lo nuevo que puedes encontrar para compartir en familia o entre amigos en super selectos seleccionados encontrarás los nuevos bollos de espinaca y apio que son una buena opción para acompañar en el desayuno o la cena también podrás disfrutar de las nuevas barras de centeno negro perfectos para sándwiches o si prefieres algo dulce las nuevas barras con chispas de chocolate que están deliciosas otra deliciosa opción son las bocachas de aceituna y cebolla maíz y tocino o papa y romero te aseguro que te van a encantar y son un acompañamiento ideal para tus reuniones en familia o con amigos recuerda que también puedes llevar el pan de centeno integral que contiene fibra y es perfecto para tostar rebanar y compartir o las chivatas multigranos para crear bocadillos con embutidos y quesos nos vemos hasta el próximo minuto selectos super selectos cuidamos de ti siempre moto g20 incluido en plan 30 dólares prima 40 dólares 15 gigas 4 gigas de youtube y redes sociales ilimitadas claro te invita a ir a la camita quinipú y sus amigos pasaron un hermoso día en el bosque de los cien acres y como se hizo de noche todos se preparan para dormir primero nos terminamos toda la cena y ordenamos nuestros juguetes uno por uno nos ponemos el pijama y no se olviden de la mejorísima parte la vaca de los cien acres y es lo que más les gusta a los tigres ahora ya pueden dormir para mañana comenzar un nuevo día buenas noches amigos ahora tienes más libertad para conectarte a tu manera pásate a claro en plan pospago 360 y llévate un motorola e7 incluido en plan 25 dólares o un samsung a 22 incluido en tu plan 30 dólares con más gigas youtube incluido y redes sociales ilimitadas además obten tres meses con 50% de descuento en tu factura y pásate a claro la red más rápida del salvador contrátalo hoy claro que sí estás contestando así también me ¡Gracias por ver el video! Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Como dijo el presidente Andes, un día de un final feliz A una larga travesía en la historia de la planta potabilizadora Hasta ayer, planta potabilizadora de las pavas Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de la planta de las pavas De la planta de las pavas, tantas veces Y creo que ninguna de las veces fue por algo positivo Siempre fue por algo negativo Recuerdo que yo todavía era alcalde de Nuevo Cuscatlán No de San Salvador, de Nuevo Cuscatlán Y uno de los problemas más grandes que tenía Andes Por los cuales nunca pudieron llevar agua a Nuevo Cuscatlán Tuvimos que hacer un proyecto independiente en el municipio Era porque no funcionaba la planta potabilizadora de las pavas Estamos hablando del año 2012 Hace nueve años Y hace nueve años lo viví como alcalde Pero la planta no funciona desde 1997 La planta fue construida en 1992 En 1997 requería ya un mantenimiento grande Porque tenía cinco años la planta Pero en ese entonces el gobierno del presidente Calderón Sol Decidieron no hacer el mantenimiento Luego, como ustedes saben, vino aquel famoso presidente de Anda Carlos Perla Quien fue a la cárcel por corrupción Estuvo, si no me equivoco, diez años En la cárcel por corrupción Y nunca se arregló la planta potabilizadora de las pavas Luego vino el gobierno de Francisco Flores Que también, bueno, en ese caso el presidente Murió en arresto domiciliar por corrupción Y no se hizo nada Luego vino el gobierno del presidente Antonio Saca Quien está en prisión por corrupción Y pues tampoco se hizo nada Luego vino el gobierno del presidente Mauricio Funes Quien huyó del país y se nacionalizó nicaragüense por corrupción Tiene siete órdenes de captura Y pues tampoco se hizo nada Y luego vino el gobierno del expresidente Sánchez Serén Quien también huyó, también se nacionalizó nicaragüense Por corrupción Y pues tampoco se hizo nada Yo recuerdo que se hablaba de las pavas Se hablaba de las pavas Que si no se hacía algo rápido Iba a tronar la planta Y el gran San Salvador se iba a quedar sin agua Pues entonces Allá en el 2015 El gobierno del expresidente Sánchez Serén Dijo, bueno, necesitamos Arreglar la planta potabilizadora de las pavas Y financiaron el proyecto Sin embargo, nunca se vio nada Pero en el año 2019 Cuando ya éramos gobierno Recuerdo que Me dijeron Presidente, tenemos un grave problema Y el problema es que Para poder arreglar las pavas Nos tenemos que quedar unos días sin agua Tres días Más un día en lo que se llenaban las tuberías de nuevo Cuatro días sin agua Y pues si bien veníamos de tiempos En donde pasar cuatro días sin agua Era algo normal Nosotros decidimos Tenemos que hacer un plan de contingencia Para esos cuatro días sin agua Incluso la empresa privada Nos ayudó con pipas Se repartieron botellas de agua En las casas Y entonces Decidimos Meterle de lleno Y dejar La planta potabilizadora de las pavas Como el pueblo salvadoreño se merece Como una planta que trabaja al 100% Y que produce No solo una gran cantidad de agua Que llega a su máximo de producción de agua Sino que además Tenga agua de calidad Y las mejoras se pueden ver Hay que agradecer la cooperación internacional Con la que se hizo una inversión de 78 millones de dólares Y además Al Banco Centroamericano de Integración Económica Que también nos financió los restantes 16.5 millones de dólares Esto era lo que había antes En esas tuberías podridas Es donde pasaba el agua Y esto es lo que tenemos ahora En la planta potabilizadora Torogos Ahí es donde se guardaba el agua Que luego llegaba a sus chorros En el área metropolitana de San Salvador Y así está ahora Le hemos equipado con 29 motores nuevos Y 24 filtros De primera calidad Lo mejor Como se merece el pueblo salvadoreño Así vamos a tener que hacer otros proyectos Hay proyectos que como ustedes bien saben Son necesarios para poder llevar agua a zonas Donde no está llegando ni siquiera A los proyectos actuales Así que para mí Este proyecto es importante Por varias razones La primera Porque vamos a beneficiar A 1.5 millones de salvadoreños La segunda Porque cortamos el riesgo De quedarnos sin agua durante meses Alguien puede decir Bueno, pero el presidente está hablando de agua Y yo todavía tengo problemas de agua Claro Porque esta planta Abastece a un gran porcentaje De la población del Salvador Pero no es ni por cerca la mayoría Todavía tenemos Por ejemplo en la zona norte Y en Santa Tecla Está siendo abastecida por una planta Cuyas condiciones están peores Que las que encontramos En la planta de las pavas Otro gran proyecto Que el presidente de Anda Va a tener que ejecutar Para poder dejar esa planta De la zona norte Para abastecer La zona norte de San Salvador Y la zona de Santa Tecla Como estamos abasteciendo Con esta planta De nada sirve tener una ley en papel Si no se ve en la realidad Y entonces está siendo una ley Que funcione en papel Que pongan los marcos legales necesarios Pero que a la vez Se dean en acciones Que se dan en obras Como esta Así que esta ley del agua Que se está discutiendo En la asamblea Va a ser muy importante Primero porque se va a hacer Otra deuda histórica Que tiene más de 20 años En discusión Pero además Porque va a ir acompañada De acciones y obras reales Que le van a dar beneficios reales Y palpables a nuestra gente Que al final es la razón Por la que estamos aquí Muchas gracias a todos Que Dios los bendiga Que Dios bendiga esta gran obra Y que Dios bendiga nuestro país El Salvador Todo lo maravilloso inicia en esta etapa Gracias al apoyo de Nano OptiPro 3 Nuestra formulación avanzada Única con HMO Probióticos OptiPro Y DHA Que ayuda a fortalecer el sistema inmune Y el óptimo desarrollo de tu hijo Construyendo una base sólida Hoy para su futuro Nano OptiPro 3 Nutre todas sus posibilidades Súbele el nivel a tu cocina Con las nuevas cremas al vino Maggi Continuamos ¿Te ayudo? ¿Alí? 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 Quería expresar mis sinceras felicitaciones a ustedes Un gran orgullo y gran honor Esto es la entrega de paquete 1 Eso significa que hay paquete 2 o 3 Nosotros seguimos ser amigos de El Salvador Y amigo o un poco más Y con esta ocasión Otra vez agradecemos mucho a todos Y también al presidente Buquería Como ustedes saben Oriente siempre ha estado olvidado Por la mayoría de gobiernos Eso no es algo que lo digo yo Es algo que ustedes mismos lo dicen Y ustedes mismos lo han vivido Como a pesar del poco desarrollo Que había en otras zonas del país Al menos había ese poquito de desarrollo Pero en Oriente No había ni siquiera ese poquito de desarrollo La poca inversión que se hacía Pues Era infructuosa No daba ningún resultado Ni ningún beneficio Para la gente de San Miguel Y de hecho las cosas que se hacían Las pocas cosas que se hacían Que casi no era nada Se hacían mal Como por ejemplo La avenida Roosevelt Lo poco que se hizo en 30 años Se hizo mal Y pues ustedes no me dejarán mentir Que no duró un día la calle Cuando ya estaba inundada Hicieron la calle Pero no hicieron drenaje No hicieron acceso No hicieron salidas Y como ustedes saben Una de las obras Que ha sido una promesa De muchos gobiernos anteriores Fue lo que llamaban El bypass de San Miguel Yo recuerdo que yo estaba Más joven Cuando En ese tiempo Candidato Y luego expresidente Funes Prometió el bypass De San Miguel Y dijo En mi gobierno Construiremos el bypass De San Miguel Pues llegó al gobierno Ganó las elecciones Llegó al gobierno Pasaron sus cinco años ¿Y qué construyó? Nada Luego Vinieron las otras elecciones Y el entonces Vicepresidente Y excandidato Presidencial Salvador Sánchez Serén Dijo En mi gobierno Vamos a construir El bypass De San Miguel ¿Y qué pasó? Pasaron los cinco años ¿Y qué hicieron? Nada Vino también El excandidato En ese tiempo Y luego alcalde De la ciudad De San Miguel Miguel Pereira En el año 2015 Y dijo Yo como alcalde Voy a promover La construcción Del bypass De San Miguel Ganó la alcaldía En el 2015 Terminó su periodo En el 2018 Y no hizo nada Pero dijo En mi nuevo periodo Vamos a hacer El bypass De San Miguel Pues al final No hizo nada Y yo recuerdo Cuando vine Precisamente acá A poner la primera piedra O la primera palada De concreto De esta gran obra Que hoy Como bien dijo El embajador de Japón Es únicamente La etapa uno De cuatro paquetes Que lleva esta gran obra Este periférico Porque le llamamos Periférico Gerardo Barrios En honor al capitán General Gerardo Barrios Es una inversión De 160 millones de dólares La obra va a tener La longitud total De 21 kilómetros Pero quería No solo venir A inaugurar la obra Y venir a anunciar Las demás obras Del periférico Que ustedes ya conocen Sino que quería Hacer algunos anuncios Que vienen Inversiones viales Para San Miguel Uno de los anuncios Es que construyamos El primer paso A desnivel En el oriente Del país Que va a estar Ubicado en Quelepa Y que va a dar acceso A una nueva carretera De 17 kilómetros Que ya está iniciada Y que va a conectar Con el periférico Gerardo Barrios Haciendo una obra Mucho más grande Que beneficia A muchas más personas Vamos a ampliar De dos a cuatro carriles Otro tramo De la obra Y vamos a hacer Cuatro retornos Un paso inferior Paso peatonal Y un sistema De drenaje Entre otras cosas Esto va a ser Una obra completa Integral Bien hecha Como se merecen Los salvadoreños Y vamos a hacer Dos pasos a nivel Más Tipo redondel Que fue una petición Que nos hizo Directamente la gente Uno va a ser En el triángulo Y en el otro En el redondel De los leones Así que ya no será Un paso a desnivel El primero En la zona oriental Sino que serán Tres pasos a desnivel Los primeros En la zona oriental También vamos a instalar Dos puentes grandes Uno es este Sobre el río Taiziguat Y el otro puente Es sobre el río Grande de San Miguel Que será un poquitito Más largo También vamos a mejorar Y ampliar la carretera Del kilómetro 18 Hacia Perquín Y se incluirá Una ciclovía En toda la carretera También vamos a construir Tres muelles Para los pescadores Con centro de acopio Restaurante Y todos los insumos Necesarios para la pesca Que estarán ubicados En Punta Chiquirín En El Zacatío Y en Conchahuita Vamos a construir Más de 10 puentes En Oriente En Pasaquinita En Concepción de Oriente En Chilanga Entre otros También se va a construir Un parque de la familia Por el volcán Chaparrastique Que va a beneficiar A miles de familias En el oriente del país Se reconstruirá La calle totalmente Que va desde El Delirio Hasta San Miguel Y se reconstruirá La calle Que va desde San Miguel Hasta Ciramo También Estos días Estaba hablando Con los alcaldes De la zona Y aparte De todo lo mencionado Nos han solicitado Obras que ellos consideran Que son vitales Para poder hacer Que esta obra Funcione Incluso mejor Todavía De lo que está Previsto Que va a funcionar Así que aparte De todo lo que Ya les he mencionado También vamos a ampliar A cuatro carriles Desde el Redón del Monseñor Romero Hasta la pista El Papalón Son dos kilómetros Son dos kilómetros más Que se miran Como una entrada Al periférico Viniendo de la Unión Hacia San Miguel Y también vamos a ampliar La carretera Que va hacia la Playa El Cuco A cuatro carriles Iniciando frente A la Academia Europea Hasta la entrada De Polideportivo Y no va a quedar ahí También vienen Más obras A San Miguel De todo tipo En salud En educación En deporte Estamos pronto A anunciar La remodelación De los escenarios deportivos Lo hará el INDES En su evento Siempre que lanzamos Una obra Nuestros opositores Dicen Bueno, pero ¿Y qué pasa Con tal otra cosa? Y cuando hablamos De educación Dicen ¿Y qué pasa Con la salud? Y cuando hablamos De salud Dicen ¿Y qué pasa Con la seguridad? Y cuando lanzamos Algo de seguridad Dicen ¿Y qué pasa Con la obra pública? Y cuando lanzamos Algo de obra pública Dicen ¿Y qué pasa Con la generación De empleos? Y cuando lanzamos Algo de generación De empleos Dicen ¿Y qué pasa Con el crecimiento De la economía? Y cuando logramos Crecimiento récord En la economía Entonces dicen ¿Y qué pasa Con otra cosa? Y siempre se inventan Algo más Que hace falta Y claro Nos dejaron Una deuda histórica Que no es de 30 Ni de 40 años Es de 200 años Porque realmente Nuestro país Nunca se invirtió Como se debería De invertir Pues ahora Se está invirtiendo Realmente Yo quiero agradecer Al gobierno de Japón A su embajador Aquí en nuestro país Por todo el apoyo Que nos han dado Japón siempre ha sido Un gran aliado De El Salvador Desde hace mucho tiempo No es con este gobierno Que empiezan a apoyar A El Salvador Siempre lo han apoyado Pero la gran diferencia Es que ahora Si se van a ver Los resultados Y ahora Su gobierno Va a estar más contento De que el dinero Que envían para El Salvador Se ve en resultados Se ve en obras Y la gente Las puede disfrutar Y la gente Las puede palpar Las puede sentir Y nuestro país Se va a desarrollar Y va a mejorar Gracias en gran parte Al apoyo de su gobierno Un desarrollo Que le fue negado Por décadas Pero gracias a Dios Ahora va a ser Totalmente diferente Muchas gracias Que Dios los bendiga A todos Que Dios bendiga El oriente del país Que Dios bendiga San Miguel Y que Dios bendiga El Salvador Muchas gracias Diabetes Hoy puedes tomar el control Glucerna no solo te ayuda A controlar tus niveles De azúcar en la sangre Sino que te aporta Nutrientes claves Ahora que más lo necesitas Porque controlando tu diabetes Y alimentándote sanamente Refuerzas tu inmunidad Toma el control de tu día Toma el control de tu diabetes El mejor smartphone Para hacer de todo en navidad Tigo te invita a ver La segunda parte de Doctor Milagro S.C. Johnson La verdad oculta Una historia de amor Enmarcada en el espionaje Y la inteligencia De un comando policial Que se juega la vida Por acabar Con una de las bandas Más peligrosas Coronel Bienvenido a su nuevo misión El clan del norte Este es el hombre Que estaba coordinando La masacre Él no fue el que la ordenó Pero él va a ser el puente Para llegar a los cabecillas Responsables de ese ataque La verdad oculta De lunes a viernes A las 10 de la noche Por Canal 2 La actitud es la clave HMO 2FL Nutriente clave Que ayuda a fortalecer Su sistema inmune Y libre de oleína De palma Para una fácil digestión Toda nuestra ciencia Para su nutrición Es la promesa De Similac 3 Usted está viendo Doctor Milagro Sonría Está con el 2 Pero Nasli ¿Por qué no vas a volver? No entiendo Te fuiste sin despedirte Lo siento Tuve que irme Pero estoy bien ¿No está creciendo adecuadamente? Complementa su alimentación Con Pediashur Ahora con nutrientes reforzados Que apoyan el crecimiento De los huesos Con Pediashur Ayúdalo a llegar más alto Y cuando vuelva a la escuela Las defensas No se refuerzan De un día para otro Dale Pediashur Que contiene Los 5 grupos de nutrientes Que mejoran Su estado nutricional Y así fortalece Sus defensas La fundación Day Verbum Le invita al retiro virtual Nunca te rindas Impartido por el padre Martín Ávalos Y alabanzas Con el ministerio Day Verbum 8, 9 y 10 de noviembre De 7.30 a 9 pm A través de Facebook Live En grupo privado Ofrenda a 5 dólares Inscripciones en www.smartticket.com.es Y en Fundación Day Verbum Teléfono 2260-1006 Invita Fundación Day Verbum Esta es una cortesía De Fundación TCS Cuando mi pelo crece fuerte Nada me detiene Nueva línea Pantene Bambú Nutre y crece Su fórmula Pro vitaminas Con bambú Y biotina Nutre tu pelo Contra la caída Nuevo Pantene Bambú Nutre y crece Prueba también La mascarilla nutritiva Con bambú Y biotina En Vencer el Pasado ¿Me vas a estar haciendo Berrinche todo el día Por el adelanto de Renata? A ver papá Si me molesté Por el adelanto De la trepadora Es porque al rato Vas a tener una fila De empleados Pidiéndote lo mismo Yo le agradezco No me agradezcas nada En dado caso Yo pienso hoy Para negarle algo A la favorita del patrón ¿No? No me hablo En ese tono No entiendo A qué se refiere ¿A qué te dieron Un adelanto? Oye ¿El chique salió A tu nombre O al de Lady Cuernos? La señora Carmen Y Mariluz Van a ser tus colaboradoras En el proyecto Usted y Mariluz Van a estar a disposición De Renata ¿Se ubica? Vencer el pasado Del lunes a viernes A la una treinta De la tarde Sonría Está con el dos El mejor smartphone Para hacer de todo Y navidad Nuevo B-Mobile BL-50 Pro Con el procesador Octa-Core Para hacer todo lo que te gusta Más fácil y rápido Por solo cincuenta y cuatro noventa y nueve Más bocinas Bluetooth gratis Compralo ya Sé parte de la mejor red Digo ¿Usted está viendo Doctor Milagro? Sonría Está con el dos ¿Qué estará haciendo Ali ahora? Tiene a un niño de paciente Y se lo ha tomado muy personal Cuidado Ali Que esta podría ser una trampa Creo que se va a equivocar Ya veremos Ya veremos El salvador pone su corazón Cuando amas a alguien Es imposible olvidarlo Nunca te olvidarán El Doctor Milagro Este miércoles a las ocho Por Canal Dos A continuación La venganza de Analia Sonría Está con el dos Llegará el día en que nos preguntemos Por el salvador Fusal es servicio y amor por los demás Es crear oportunidades en las comunidades más vulnerables Es una visión de país Asumamos todos el compromiso El compromiso de dar De apoyar De servir La humanidad necesita más humanidad Fusal 35 años de compromiso con impacto La humanidad necesita más humanidad Llegará el día en que nos preguntemos La humanidad necesita más humanidad No como es el que nos preguntemos Lo年前 Gracias por ver el video. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación.